Yo soy Ana Laura Montiel y pon el dedo en la llaga. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alfredo Adami y los quiero invitar a poner el dedo en la llaga. Hola, soy Roy Campos y les recuerdo, no dejen de darle like, no dejen de escuchar, no dejen de seguir el dedo en la llaga con Tony Aguirre. Yo soy Tony Aguirre, el dedo en la llaga, la revolución del debate, candidatos famosos, circo, maroma y teatro. Suscríbete ya.